Regálame esta noche y ven Te invito a escapar, que ya no aguanto sin poderte besar, sin poderte tocar La realidad mi sueño de ir a ese lugar Donde tú y yo podemos disfrutar de la intimidad Regálame esta noche y me muero por besarte Y me muero por acariciarte y hacerte mía y yo de ti Regálame esta noche y me muero por besarte Y me muero por besarte y me muero por besarte Regálame esta noche chiquitita Amenaza Musical Regálame esta noche y me muero por besarte Y me muero por acariciarte y hacerte mía y yo de ti Regálame esta noche y me muero por besarte Que nadie se dé cuenta que te hice mía y te hice feliz ¡Suscríbete!